¡Hola! Bienvenidos de nuevo a esto que se llama Cosas que uno se inventa cuando no puede salir de casa. Hoy los vamos a retar a ustedes a que puedan lograr en sus casas hacer diferentes tipos de plano. Primero recordemos, ¿qué es un plano? ¿Se acuerdan? Un plano es ese fragmento de video o de película que inicia desde el momento en el que el director dice ¡Acción! hasta que dice ¡Corte! Eso se llama plano. Hecha plano a plano para construir toda una historia. Lo primero que necesitamos para construir un plano es que con la cámara podamos generar un encuadre. ¿Qué es encuadre? Como su nombre lo indica, obviamente, es hacer un cuadro. Quiere decir que de todo lo que está en un espacio, de la realidad que puede estar al frente de nosotros, si nosotros tomamos una cámara, vamos a poder registrar tan solo un cuadro, un fragmento de todo lo que está pasando ahí. Eso se llama encuadrar. Encuadrar de una forma u otra cambia radicalmente una película. No es lo mismo poner un cuadrito, decidir que el cuadrito sea solamente el rostro del personaje, a si el cuadrito revela más información de lo que está ocurriendo en el espacio. En los inicios del cine, los cineastas, cuando se dieron cuenta que podía contar una historia con la cámara y por medio audiovisual, tomaron elementos del teatro porque era lo que venía antes y encuadraban el cuadrito que determinaban, era un cuadro muy parecido al que uno vería si uno estuviese sentado en una butaca, en una silla, en una banca, de una sala de teatro, viendo una obra teatral. Podemos ver un ejemplo de ello en la película de Georges Méliès, que es un francés, obviamente, pues no es obvio, es francés, en El viaje a la luna. Allí podemos ver que todos los encuadres están vistos como si uno estuviese en una sala de teatro, como si uno estuviera viendo una obra teatral y todas las escenas ocurren de esa manera, una tras otra como cuadros teatrales. Años después, pues un tiempo después, vinieron otros cineastas y se dieron cuenta de que podían mover la cámara y cuando movieron la cámara, uno se podía acercar al personaje o moverse de un lado para el otro. Lo primero que hicieron fue acercarse al personaje. Uno de los primeros ejemplos que vemos es de una película de Edwin Porter que se llama El gran robo del tren, en el cual había un gran robo en un tren. Brillante. Si bien toda la película, casi toda la película, transcurría de manera que se encuadraba todo en plano general, se llama eso, donde se ven todos los personajes, todo el escenario, en el último plano, solamente en el último plano, por alguna extraña razón, el director decidió acercar la cámara y cortar la información del personaje solamente desde la mitad del cuerpo para arriba. y ahí cambió todo. Desde ese momento, los directores empezaron a pensar, oiga, yo podría mover la cámara. Si yo puedo mover la cámara, puedo ver al personaje desde diferentes perspectivas. Yo puedo acercarme mucho, 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 mucho hacia el rostro, puedo acercarme hacia algún detalle que ocurra dentro de la escena o puedo alejarme, 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 alejarme hasta ver una casa o ver una ciudad o ver más amplio. Y ahí, el cine podía decir una cosa diferentísima a lo que podía decir el teatro antes. Genial, ¿no? Los primeros directores, los primeros cineastas, se dieron cuenta que podían tener diferentes tipos de encuadre, diferentes tipos de plano. Vamos a ver cuáles son los ejemplos de algunos de los más conocidos, de los más reconocibles, de los más importantes, de los más utilizados, tipos de plano. El gran plano general es el plano más amplio en donde se ve un espacio, un lugar. Normalmente sirve para describir el lugar en donde va a pasar la historia. El gran plano general sirve para ilustrar, para mostrarnos el lugar en donde van a pasar las cosas. Por ende, normalmente se dispone al inicio de la película o al inicio de una secuencia porque dice aquí va a ocurrir tal cosa. En el plano general, no confundir gran plano general con plano general. En el plano general, un objeto o un personaje se ven completos. En el caso del personaje, de cabeza a pies, total, se tiene que ver completo. Así como en el teatro. Y en el caso del objeto o del personaje, se va a alcanzar a ver algo del entorno que les rodea, algo del lugar en donde se encuentran. Por ende, ese tipo de planos, el plano general, sirve para ver el desplazamiento de las personas, para ver la relación que tiene con el lugar en el que se encuentra en ese instante. El plano americano es un plano que en el caso de los personajes va desde la cabeza, obviamente la parte superior de la cabeza, se ve completo, de cabeza hasta la rodilla. Y la historia es muy particular. Resulta que en Estados Unidos se hacían muchas películas con vaqueros y el director o los cineastas querían acercarse un poquito al personaje, pero como los vaqueros tenían armas, no quería que se perdiera la información de las armas. Entonces, encuadraban de manera tal que se viera desde las rodillas hasta la cabeza. Y así se generó el plano americano. En el plano medio, que es el siguiente, el director se acerca un poquitico más al personaje y lo registra encuadrándolo de manera tal que se vea desde la cintura para arriba. Esto hace que pueda verse un poquitico más cerca las expresiones de los brazos, las expresiones del rostro y sirve mucho para poder generar conversación entre dos personajes. Este es uno de los planos más utilizados. ¿Por qué? Porque lo utilizan en los noticieros, en los magazines, porque está adaptado para las conversaciones en las telenovelas o en las películas cuando los personajes tienen conversaciones y como hay muchas conversaciones en la mayoría de las películas, pues lo utilizan mucho. Ahora bien, nos acercamos un poco más. En el primer plano nosotros registraremos o encuadraremos el rostro de un personaje. Ahí podemos estar más atentos de las expresiones del personaje y nos puede dar la ilusión de las emociones o los pensamientos que pueda tener él. Es como si nos acercáramos a su psicología, a saber qué piensa, a saber qué siente. Claro que también un primer plano podría ser el primer plano de una mano. Es un encuadre que se va acercando un poco más. Y el último de los que vamos a revisar hoy es el plano de detalle. En el plano de detalle uno se acerca aún más. Entonces puede registrar, por ejemplo, un ojo de un personaje, un detalle, por ejemplo, el arete de un personaje femenino porque nos podemos dar cuenta de esos pequeños detalles que pueden aportar a la historia general. Cuando se trata de un objeto, un plano de detalle toma una porción del objeto en el cual hay algo importante o relevante para nuestra historia. Y ya. Esos son los planos que vamos a revisar por ahora y con los que ustedes van a poder hacer su reto. Ok, de vuelta al reto. Nuestro plan va a ser muy sencillo. Ustedes en sus casas van a tomar su teléfono o su cámara, lo que les sirva como cámara. Van a hacer de manera horizontal porque estamos haciendo cine. Entonces, el cine se hace de manera horizontal y van a registrar cinco fotografías. Una por cada plano de los que les voy a decir. el gran plano general no se puede hacer porque estamos encerrados. Entonces, vamos a hacer una fotografía de plano general, una fotografía de plano americano, una fotografía de plano medio, una de primer plano y una de plano detalle. obviamente pueden devolverse en el video para saber cuál es cada uno de estos tipos de plano. ¿Sí? Pero un segundo, cada uno de esos planos, ustedes le van a pedir ayuda a sus familiares, a alguien que les pueda ayudar, para que les sirvan como modelos para poder hacer sus planos. y tienen que tener en cuenta que tanto el arte, o sea, la decoración, el vestuario, el maquillaje o la fotografía, o sea, la iluminación y la cámara estén bien hechas como si ustedes fueran los más profesionales del mundo. Entonces, díganle a las personas que les van a ayudar como modelos, que les ayuden a acomodar muebles, que les ayuden a acomodar el vestuario, que se ayuden a acomodar con el maquillaje y además les ayuden a acomodar luces para que les quede bonito el plano. Yo creo que así ustedes van a poder ser contratados en algún momento. Y si los contratan me llaman y yo les ayudo. Porque la vida va a estar dura. Y ya, yo creo que les va a quedar una nota. Entonces, esperemos a ver. ¡Blau! ¡Chao! ¡Blau! 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 Gracias por ver el video.